¡Muy buenas gente! Hoy les traemos un video cortito donde les narraremos un resumen rápido y datos importantes del volumen 16 de la novela ligera de Overlord. Pero debemos aclarar que los datos expuestos aquí son considerados spoilers, puesto que el volumen 16, en el día que se hizo este video, no cuenta con la traducción tanto de la versión oficial como de la versión de los fans. Esperemos que este video les guste y que lo disfruten. Ahora sí, continuemos. El volumen 16 está conformado por el capítulo 4, siendo un capítulo corto. El capítulo 5 es bastante largo, el epílogo siendo algo corto y al final están las infaltables palabras finales del autor. Este libro no cuenta con intermedio. Ahora vamos con un pequeño resumen del capítulo 4, titulado Una vida en la aldea. Ainz, junto con Aura y Mare, se quedan en la aldea de los elfos oscuros para profundizar aún más sus lazos con ellos. Ainz debe emplear magia de ilusión para verse como un elfo oscuro. Esto lo hace porque al ser un no muerto, puede aterrorizar a los elfos oscuros. Esto debía ser evitado, ya que podría echar a perder las relaciones amistosas de los elfos oscuros con los gemelos Aura y Mare. También para que la coartada de que Ainz es el tío de Aura y Mare se puso un nombre falso, siendo este Ain Bele Fiore. Con el disfraz de elfo, Ainz recorre la aldea para ver el estilo de vida de los elfos oscuros del nuevo mundo. Afortunadamente para él, los gemelos se están llevando de maravilla con los niños elfos oscuros de la zona. Aura y Mare tiernamente andan jugando a la casita con tranquilidad con los hijos de los aldeanos. Sin embargo, Aura estaba preocupada porque no entendía el significado de las acciones de su amo en la aldea de los elfos oscuros. Le parecía un poco peculiar que su hermano Mare vistiera una ropa que no tuviera una falda, pero no le dio mucha importancia. Ainz está atento a las pláticas de los elfos oscuros, por si alguien llegaba a soltar una pizca de información valiosa. En cierto momento escucha una conversación referente a la utilización de hierbas para hacer productos farmacéuticos. De inmediato, esto le recuerda al humano Enfiria. En su oficina en Errantel, se le presentó a Ainz una botella de cristal que era una poción de curación, pero lo maravilloso de esto era que no era azul ni púrpura. La familia Baeriare, que en un principio dedicaban la mayoría de su tiempo en desarrollar pociones alquímicas baratas a base de hierbas medicinales, luego de experimentar mucho a prueba y error, habían logrado lo imposible. Habían podido crear una poción roja como la que Ainz conocía del juego. La habían perfeccionado. Esa poción podría ser catalogada como un producto raro de fabricar hoy en día. Tal descubrimiento no debía darse a conocer aún al mundo, por lo que Ainz le ordenó a Enfiria y a su abuela que no mencionaran nada de la poción roja y que no debían sacarla al mercado. El recuerdo se interrumpe cuando en la aldea, algunos de los elfos oscuros empiezan a agitarse. Esto fue porque un mensajero del reino élfico llegó a toda prisa al lugar para dar a conocer una terrible noticia. Él informa que el ejército de la Teocracia Slain logró adentrarse profundamente en el gran bosque de Evasha y están por atacar la capital. Ainz escucha atentamente esto, pero no se preocupa demasiado, puesto que la capital real del reino élfico está a varios días de la aldea de los elfos oscuros, y personalmente no sentía lástima por lo que les podría llegar a pasar a los elfos de ese país. Mientras Aura y Mare puedan interactuar con sus pares, no debería haber problemas. No obstante, el rey hechicero lamentaría que los posibles tesoros que se encontraban en el palacio real del reino élfico fueran saqueados por los humanos de la Teocracia o incluso que se perdieran para siempre. Estaba la posibilidad de encontrar algo interesante en su tesorería. Esta era una oportunidad que debía ser aprovechada. Ainz decidió infiltrarse en la capital real de los elfos. Mientras se da el caos de la invasión de los humanos al reino élfico, él buscará y recuperará los tesoros de la familia real élfica. Debía actuar con mucha discreción porque no quería intervenir en una guerra entre dos países que no le interesaban. Ahora vamos con un resumen del capítulo 5, titulado Ladrón de Asesinato o Muerte Robada. El ejército de la Teocracia logra superar todas las defensas y obstáculos encontrados en el bosque. Estaban por iniciar su ataque decisivo para apoderarse finalmente del reino de los elfos. En el ejército de la Teocracia está Seshisetsumei. Los altos mandos de su país le encomendaron la misión de aniquilar a su padre biológico, el rey elfo. Los soldados humanos son desplegados en distintas zonas para tomar lugares claves de la capital. Momentos después, los humanos se enfrentan a los elfos. Ellos son indiferentes a lo que ocurre, simplemente dejan que los elfos traten de defenderse contra los humanos. Ainz y los gemelos se mueven por la capital de los elfos hasta llegar a su objetivo, el Palacio Real. Ainz lanzó el hechizo perfecto desconocido y los gemelos se internan en el lugar tratando de encontrar la tesorería. Llegan a un enorme salón, cuyo suelo es completamente de tierra. Justo cuando estaban a punto de ingresar, el rey elfo aparece en el lugar y se pregunta por qué están ahí Aura y Mare. Se acerca a los gemelos para verlos mejor. Siente que podrían ser fuertes, pero sobre todo, sus ojos con heterocromía le confirman que son de su misma sangre. Dekem deduce que podrían ser sus nietos por la edad que aparentan tener. Ainz, al estar invisible, oye la conversación de los gemelos con el rey elfo y aprovecha la situación al lanzar magia para tratar de medir la salud y la reserva de maná del elfo. Lo cataloga como un individuo de nivel 70 u 80 aproximadamente. Ainz pierde la compostura cuando oye que el rey elfo tiene pensado acostarse con Aura y Mare para así dejarlas embarazadas. Dekem piensa que Mare es niña. Ainz explota de la ira y estando aún invisible, le lanza un potente puñetazo al rey elfo. Desactiva su invisibilidad mientras grita, pedófilo degenerado, ¿cómo te atreves a volcar tus asquerosas perversiones en los niños que cuido? Muere. El elfo se sorprende y pregunta por qué hay un vilno muerto en su palacio. Si el esqueleto cuida a los niños, entonces solo debe tomarlos por la fuerza. Ainz lo reta a que lo intente y de esa forma comienza el conflicto entre ambas partes. El rey elfo invoca a su vehemut para hacer frente a Ainz. Por su parte, el rey hechicero prepara sus hechizos para contrarrestar a la criatura invocada. En la batalla, Ainz lanza hechizos potenciados con maximizar magia triple. Molesto, Dekem utiliza hechizos de ataque y defensa de su clase druida. La estrategia de Ainz es la siguiente. Primero debe hacer que el rey elfo agote completamente su maná para que quede indefenso. Luego, lo segundo que debía hacer era acabar con el monstruo invocado. Ainz logra derrotar sin dificultades al vehemut. El rey elfo se queda desconcertado. Le pregunta a Ainz qué es exactamente. Ainz no lo piensa mucho y lanza corte de realidad sobre el rey elfo, provocándole una herida de gravedad. Ainz le pide a Dekem que se rinda. El rey elfo no puede creer lo que acababa de experimentar. Había sido derrotado de una forma muy rápida. Esto no solo era dañar su orgullo, sino que fue algo peor. Lo hicieron ver como un individuo patéticamente débil. Viendo que no tiene oportunidad de salir victorioso, decide escapar de sus enemigos completamente aterrado. Ainz trata de impedir que escape, activando el hechizo de tener tiempo. Pero el rey elfo no resultó ser afectado, lo que despierta la curiosidad de Ainz. Ante esto, Ainz le ordena a Mare que dé caza al rey elfo y que lo capture vivo. Esto porque iba a ser útil más adelante. El moribundo Dekem desesperadamente recorre los pasillos del palacio, tratando de encontrar cualquier vía de escape para alejarse de sus perseguidores. Como si hubiera sido una mala jugada del destino, el rey elfo se encuentra con su hija Sesshi Setsumei. La semielfa se queda sorprendida por ver el lamentable estado de su padre. Aún así, no pierde el tiempo y actúa inmediatamente. Sesshi ataca al rey elfo. Al tenerlo a su merced, lo termina humillando para así despojarlo de su última pizca de orgullo que aún le quedaba. Dekem le hace una advertencia a su hija. Él estaba siendo perseguido por verdaderos individuos poderosos y no tardarían en llegar. En el momento en que el rey elfo termina de pronunciar la última palabra, es asesinado por Sesshi. Unos instantes después, una figura aparece ante Sesshi. Esta figura es Mare, vistiendo una especie de vestido blindado que dejaba al descubierto su piel en varias zonas. La semielfa no baja la guardia. Aunque Mare parezca una niña tímida, podía notar que era fuerte. Sesshi, de cierta manera, la reta a un duelo. Esto provoca que Mare actúe con incomodidad. Lo que pasó fue que Mare se sentía molesto porque su objetivo de capturar al rey elfo con vida había sido un fracaso. Todo porque fue asesinado sin que el guardián de piso pudiera hacer algo para evitarlo. Mare emite sed de sangre porque no cumplió con el mandato de su amo. Sesshi notó esto y de inmediato ataca al elfo oscuro. Sesshi se sorprende porque la niña pudo bloquear los poderosos ataques de su guadaña de guerra como si nada. Es aquí donde ella empieza a analizar a su oponente, ya que la cataloga como un individuo cuya fuerza estaba a la par de ella o incluso que fuera más poderosa que la misma Sesshi. Ella debía asesinar a Mare de forma rápida. Las últimas palabras de su padre fueron que estaba siendo cazado por varios individuos poderosos. Ella debía evitar que esos enemigos se juntaran porque si no sería abrumada en combate. Sesshi, al ver que sus ataques eran repelidos, pensó que Mare era un guerrero. Y aprovechando una apertura, la semi-elfa ataca el vientre desprotegido de la niña elfa oscura. El ataque sí dañó a Mare, pero fue superficial. No fue algo crítico ni de gravedad. Por tal provocación, Mare empieza a emplear hechizos de mejora para reforzar sus ataques. Sesshi no podía creer que todo este tiempo estuvo combatiendo contra un druida en combate cuerpo a cuerpo. Previendo que la niña elfa oscura se pondría seria, Sesshi lucharía seriamente también. Empezó a usar su carta del triunfo, haciendo uso de su talento innato. Canalizando la energía de su guadaña de guerra, invoca a no muertos para que luchen a su lado y así poder abrumar a su oponente. Pero esto no funciona y Mare termina por exterminar a los no muertos. Con tal panorama, Sesshi hace uso de sus artes marciales avanzadas y ataca con hechizos para tratar de dañar a Mare. Pero para su sorpresa, nada parece funcionar. Pensando en el peor escenario posible, el escaño especial de la escritura negra, decide revelar sus ataques más poderosos. Haciendo uso nuevamente de su talento, Sesshi empieza la activación de su habilidad especial. El objetivo de toda la vida es la muerte. Y luego, lanza el hechizo de octavo nivel, muerte, para reforzar el efecto de muerte instantánea. Afortunadamente para Sesshi, las manecillas del reloj logran completar toda la vuelta y el efecto es liberado. Mare muere a causa de eso, pero para desgracia de Sesshi, el guardián de piso Mare, al saber qué habilidad estaba usando su enemiga, este lanzó en el momento adecuado el hechizo mágico llama de Fénix, siendo magia de autorresurrección. Sesshi queda incrédula ante esto. Ahora debe usar su última esperanza. Esta puede ser su salvación. Ella invoca su injeriar. Sin embargo, Mare ya tuvo suficiente con el combate. Quería evitar seguir perdiendo el tiempo, por eso hizo uso de pequeña catástrofe para concluir todo. A causa de esto, el injeriar se desintegra y Sesshi termina desmayándose. Al presenciar las habilidades de Sesshi, Mare la captura con vida y decide llevarla ante Ainz para decidir qué hacer con ella. Pero antes de eso, usa magia para curarse, puesto que resultó herido. Epílogo. Unos minutos después, se decidió que la semi-elfa Sesshi fuera enviada al quinto piso para que fuera torturada por Neuronist y así sacarle toda la información posible. Sin embargo, por la diferencia de nivel de Sesshi y Neuronist, Mare pensó que la torturadora de Nazarick era demasiado débil para tratar con ella, así que decidió que Aura la custodiaría hasta que Ainz llegara y le sacara la información de otra manera. Ainz no debía perder el tiempo. Envió a actor de Pandora a recuperar el cadáver del rey elfo, porque debían hacer algunos experimentos y evaluar los ítems de éste. Ainz quería hacerlo personalmente, sin embargo, no pudo porque tenía prisa con reunirse con Sesshi. El rey hechicero empleará en ella la magia de manipulación de memoria. De esta forma, podrá navegar en sus recuerdos y así podrá obtener información importante de la Teocracia Slain que podría beneficiarlo. Al ver los recuerdos de Sesshi, se percata de que la escritura negra, la unidad de élite de la Teocracia, fueron los responsables de haberle lavado el cerebro a Shaltjar con un ítem mundial. A diferencia de cuando se optó en destruir al reino Restais para expandir el territorio del reino hechicero, todo a causa de unos malentendidos, en esta ocasión es completamente diferente. Ainz está extremadamente furioso. El rey hechicero se pone en contacto con Albedo. La supervisora de los guardianes nunca había visto tan furioso a su amado maestro. Puedes desechar todos los demás asuntos en curso, excepto los relacionados con la defensa de Nazarick. Llevaremos la destrucción a la Teocracia inmediatamente. Esta es una guerra que ellos comenzaron. ¿Quiénes seríamos nosotros para no corresponder el favor? ¿No crees? Dice Ainz. Ainz ordena que se empiece a planificar la destrucción total de la Teocracia Slane y lo quiere así por su propia voluntad. Ainz oficialmente declara la guerra a la Teocracia Slane, permitiendo que todos los guardianes de piso participen en la contienda. El volumen 16 termina indicando que en el volumen 17, la Teocracia Slane será envuelta en un mar de sangre y que este país será solo ruinas. Puntos importantes del volumen 16. 1. El talento innato de Seji le permite obtener las habilidades y o movimientos especiales cuando usa cierto equipo de sus antiguos dueños, como es el caso de los ítems de los seis grandes dioses. Sin embargo, para poder usar estas habilidades, ella obligatoriamente debe equiparse los ítems elegidos. No solo eso, también es necesario aprender las clases mínimas básicas relacionadas para poder manejar adecuadamente tanto el equipo como las habilidades especiales. Por lo que Seji tiene múltiples profesiones desiguales que la catalogarían como alguien débil. Es decir, esto explicaría por qué su construcción es ineficiente. Por supuesto, el poder que adquiere con su equipo es menor que el de los propietarios originales. Es como si los equipamientos fueran una especie de catalizador para hacer aparecer las habilidades. Su talento no se puede activar sin el equipo. No se debe pensar que los ítems de los seis grandes dioses tienen incrustados cristales de datos que almacena hechizos o habilidades. El talento de Seji es diferente a esa mecánica. 2. Seji es capaz de utilizar el objetivo de toda la vida es la muerte, porque su guadaña de guerra perteneció al dios de la oscuridad muerte Surshana. Se confirmaría que este jugador era un overlord que consiguió aprender la clase eclipse. 3. La guadaña de guerra de Surshana tiene un nombre. Este es la guía de Charon. Se desconoce su grado. Cuando la usa Seji con su talento, puede activar un total de nueve magias distintas, como la magia de muerte, de nivel 8, disponible cada 8 horas dos veces al día, y le permite invocar no muertos como los guerreros espartanos cinco veces cada cuatro horas. 4. La armadura de cuerpo completo que porta Seji perteneció al jugador caballero angelical brillante Neko Nyan, el dios del viento. Se desconoce el grado de su equipo. 5. Al tener la clase valquiria menor, Seji puede utilizar la versión inferior del engeriar. 6. El padre del rey el Fodekem era un jugador de Iqdrasil, concretamente uno de los ocho reyes de la codicia. Era el esgrimista más fuerte de su grupo. Se sabe que falleció, pero se desconoce las causas de su deceso. No se dan más datos sobre él. Se desconoce cómo no fue detectado por los verdaderos lords dragones. Se cree que este jugador se escondió en el gran bosque de Evasha y restringió sus actividades en esa área para pasar desapercibido. 7. El rey elfo es un druida capaz de emplear magia de nivel 10. Está especializado en invocaciones, teniendo la habilidad de convocar espíritus de la tierra. Es capaz de invocar a un elemental primordial de tierra de nivel 87. Dekem no sabe qué es este monstruo y lo confunde con otro ser. Es por ello que lo llama Behemoth, creyendo que es uno de estos entes. El rey elfo tiene un anillo, el cual es un objeto de invocación heredado de su padre, que le permite invocar espíritus primordiales de tierra, que no pueden ser invocados por medio de una invocación normal. Sin embargo, a diferencia de la invocación mágica, tiene la debilidad de que se sigue consumiendo MP mientras se está invocando. 8. La armadura vestido que lleva Mare en este volumen ha sido entregada por Buku Buku Chakma al NPC, pero no es el equipamiento habitual que emplea cuando pasa a modo de combate. No se sabe el grado de este ítem, pero se sabe que da una excelente defensa al tener el efecto de brindar cierta inmunidad o anular el daño por ataques de golpe crítico. 9. Mare, al combatir, usa hechizos de autorrefuerzo para fortalecerse. Usa su báculo, la sombra de Yggdrasil, como arma cuerpo a cuerpo. 10. Mare puede usar una versión debilitada de Gran Catástrofe. Información de Sesshi Setsumei. Normalmente, sería imposible adquirir la clase Valkyria sin poder cumplir los requisitos previos, pero ella pudo hacerlo. Sin embargo, en su lugar obtuvo una versión menor, que tiene la desventaja de que su habilidad general y su carta de triunfo, en Heriar, es ligeramente más débil que la de la clase Valkyria. Es posible que los nativos del Nuevo Mundo aprendan profesiones sin tener en cuenta ciertos requisitos previos. Por ejemplo, si uno puede recopilar información a expensas de muchas bajas, puede adquirir la clase Ninja, aunque debería ser imposible obtener ese nivel, como con la clase Valkyria, que no es menor. Sin embargo, hay que decir que esto último es imposible en la práctica. Esto se debe a que Valkyria es una clase mucho más difícil de aprender que Ninja, y es imposible incluso para los atípicos obtener la versión menor de esta clase, lo que dificulta reunir sujetos experimentales. Por lo tanto, sería casi imposible para un nativo del Nuevo Mundo adquirir esta clase, incluso con la ayuda de alguien con un amplio conocimiento de Yggdrasil. Por cierto, en los varios siglos que han pasado, la única persona en obtener la clase Valkyria en el Nuevo Mundo, aunque sea la versión menor, era Seji Setsumei. Después de obtener el primer nivel en la progresión de clase, una Valkyria puede especializarse en un arma. Sin embargo, a partir del segundo nivel, una Valkyria puede elegir una categoría de arma de cualquier atributo, contundente, cortante o perforante, a dominar. Por ejemplo, una Valkyria que elige una lanza para el primer nivel, y luego elige armas cortantes para el segundo nivel, podrá usar todas las lanzas y armas pertenecientes a la categoría de atributo cortante. Sin embargo, el Inheriar será más débil en este caso. Aún así, Seji Setsumei acepta esta desventaja porque le permite usar varias armas de los otros seis grandes dioses. Esto se debe a que su talento innato es una habilidad similar a la psicometría, por lo que incluso si tiene que tragarse las desventajas, consideró que sería más beneficioso poder dominar una amplia variedad de armas. También es capaz de usar magia divina de hasta el tercer nivel, pero no depende mucho de ello en combate. Principalmente usa magia para curarse y recuperarse de efectos de estado anormales, en lugar de fortalecerse. Era una señal de su poder el hecho de que hubiera encontrado poca necesidad para su magia hasta este punto. Pero fue un error fatal no darse cuenta de que esto conduciría a la debilidad en forma de falta de experiencia. Si hubiera sido capaz de bufearse con magia divina, tal vez habría estado más igualada en su batalla con Mare. Palabras finales de Kugane Maruyama Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo. Este es Maruyama. Gracias por elegir esta novela y leerla hasta este momento. El anuncio al final del volumen 14 decía que el volumen 15 saldría a principios de la primavera de 2021, pero se retrasó alrededor de un año. Pero fue lo correcto, ya que el volumen 16 salió rápido, así que me pregunto si me pueden perdonar por ello. Por favor, me perdonan, ¿verdad? Un libro al año. Si yo fuera el lector creo que sería mucho tiempo, pero no creo que esté pasando, aunque tal vez es mejor si está pasando. Sería genial si pudiéramos ofrecer muchos temas brillantes para todos, pero desafortunadamente solo hay eso. Sin embargo, creo que comenzó la cuarta temporada del anime cuando se publicó este libro. Esto también fue posible gracias a todas las personas que nos apoyaron. La novela de Overlord terminará con dos volúmenes más. Por favor, quédense conmigo un poco más. Uno no puede entender nada a menos que tome la posición de un escritor. Maruyama ahora puede ser muy amable con otros escritores. Sin embargo, Maruyama también está ocupado. No se puede evitar. Hay varias cosas que lo hacen difícil. Sería genial que pasaran cosas buenas, pero siento que en el mundo solo pasan cosas malas. Si se llegan a realizar los dos últimos volúmenes, se publicarán en menor tiempo y lo más cercano a estos volúmenes. Me gustaría lanzarlo a intervalos regulares. Sin embargo, puede llevar algún tiempo prepararlo, pero haré un esfuerzo para publicarlo lo antes posible. Finalmente, me gustaría expresar mi profunda gratitud a aquellos que contribuyeron con los volúmenes 15 y 16 de Overlord y a aquellas personas que compraron los libros. Bien entonces, junio 2022, Maruyama Kugane. Bueno gente, hasta acá el video del resumen y spoilers del volumen 16. Aunque fue un resumen cortito y datos puntuales, esperamos que les haya servido para aguantar hasta la traducción de este volumen. Como siempre, muchas gracias a Lobato por toda la recopilación de esta información y a sus fuentes que ayudaron en la obtención de los datos. Gracias a BT Higge por toda la ayuda en los resúmenes y datos. También agradecemos a Raruk Berg, Sebastián y Rawi de la página Reino Hechicero por la traducción de las fichas de personajes del volumen 16, así como darnos el permiso de mostrarlas en el video. Y listo gente, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!